Comenzó Si no supieras lo que te quiero Y ahora Criándote todo el mundo Todos los dos son Guerrero Puebla Que la puña quiere soport Comenzó Y por ti no hayan unido Todo el mundo Todo el mundo es un rey Y todos los dos Con las luces arriba Con las luces arriba Escuchen Oye mi amor Feliz espíritu Y vamos con la monta Escuchen Oye mi amor Y no más y caballeros Todos los sin manzaleros Si no es de la próxima Te esperamos a que se vea el menino Muchas gracias A grupo aquí para poner el audio Muchas gracias Y sé que soy lo peor Alótanos tiempo a las cuatro Mañana granita Apenas me está abandonando Que soy un maldito buraco Hice el largo viaje Señores Hice tres horas Para llegar hasta aquí Y tocar media hora No se va Jodido y vulgar Que soy el diablo Tu mamá no me quiere Tu madre me odia Y por más que le diga Le hiciste y le repita Que te quiero Que yo sí que la quiero Que yo sí que la quiero Que yo sí que la quiero Si no puedes hablar, siente en el que tu voz, por medio salta el corazón Ay vosotros, escuchame, que todo tiene, porque nunca me llevas en las pies Y se lo vas a tocar más de el Señor te he vivido la vida que no estás Y ya se lupina, ya se lupina, ya se lupina Y ya se lupina, ya se lupina Y ya se lupina Tengo la mano porque vos el hospital Me llamamos la mano, ¿verdad? Tengo la mano, me la pinta ¡Gracias! 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 Estas en la mezcla con DJ Jason ¡Gracias!